En estos días que ha hecho mucha calor, ¿Usted cómo se ha estado cuidando? ¿Tomando agua, echándose al bloqueador, tratando de no salir? Agua, tomando agua y estar uno en sombra. ¿Tratando de no salir? Sí, eso, eso, tratando de no salir. Bueno, papá. No, normal, hidratándome con agüita y todo eso. ¿Y de qué otra manera? Pues aquí de Barranca es caliente, toca que salir a trabajar, porque de ninguna manera, no es ese el medio, hay ciudades de Colombia que son más calientes que Barranca. Por ejemplo, ¿en estos días trataba de no estar saliendo así? No, normal, toca trabajar. Bañándome, metido en el agua a diario. ¿Y de qué otra manera? Tomando agua. ¿Normal? ¿Buscando la sombra? Bañándose uno y tomando muchísima agua, porque la verdad que la temperatura está muy fuerte, da miedo que de pronto llegue a temblar o algo por ahí. El protector solar y, pues, el bucito mangalarga y los guantes, se coloca uno por el sol. ¿Con agüita, amigo, tú con agüita? Tomando bastante agua. Ajá. ¿Y de qué otra manera? No, no, ya, agüita. ¿Cómo da con un ventilador? Pues ya uno está acostumbrado al calor. Pero en estos días así ha estado tomando mucha agua, bloqueador. Ah, claro, hay que consumir más agua para no deshidratarnos. ¿Y qué más ha hecho así? No, pues me cuido de salir solo cuando haya emergencia. Del resto, pues, hay que estar guardadito, porque este sol sí le da a uno malestar. ¡Gracias! ¡Gracias!